Esta cuequita para los novios Es el matrimonio, un dulzor amargo Al principio amor, mucho, mucho amor, luego desengaño Al principio amor, mucho, mucho amor, luego desengaño Albarillo Sacha, Calcuchicunapa Imapacasara, Imapacasara, Guahuachucunapa Imapacasara, Imapacasara, Guahuachucunapa Una cinta verde, la otra colorada Ella es la que pierde, ella es la que pierde Y yo no pierdo nada Ella es la que pierde, ella es la que pierde Y yo no pierdo nada Ella es la que pierde, ella es la que pierde Y yo no pierdo nada Esa segundita Ella es la que pierde, ella es la que pierde Ella es la que pierde, ella es la que pierde Ella es la que pierde, yo no pierdo nada Ella es la que pierde, ella es la que pierdo nada ¡Guaynito! ¡A la ronda, a la ronda, a la ronda, los novios Matrimonio me has ofrecido siete veces en el día Casarme yo no quiero, mejor es solterito El casarse es una joya El casarse es una joya, el vivir es un martirio Para vivir mal casado, mejor es solterito La fiestita es una joya El vivir es una joya, el vivir es una joya El vivir es un martirio Para vivir mal casado, mejor es solterito El vivir es un martirio Y nos vamos, nos vamos ¡Una vida cargar a los novios! Cuiden padrinos Con los ¡Caya! ¡Que dura este matrimonio! ¡Que dura este matrimonio!